Tendrán sus películas, vean. La alfombra roja es el termómetro de la popularidad. Fotógrafos y cámaras de televisión, autógrafos, besos y aplausos miden la admiración del público. Lo saben bien George Clooney, que ha triunfado aquí con Gravity, y Nicolas Cage, protagonista de Joe, posible aspirante a la mejor interpretación masculina. Pero en la pasarela también se cuela de vez en cuando alguna excéntrica señora romana. Pero cuando se trata de responder a la prensa, los actores suelen ponerse más serios. He pensado en hacer un musical del oeste. Hace tiempo que no vemos uno. Creo que la paz mundial comienza en casa. Pienso que es importante que los padres estén presentes y cuiden de la vida de sus hijos. Con Cannes, Berlín y San Sebastián, Venecia forma el club de los cuatro grandes festivales de cine. Con menos películas y estrellas que en el pasado, la baza definitiva de la mostra sigue siendo el cine de calidad. Acaba de demostrarlo Filomena del británico Stephen Friars, que relata el drama de una joven madre soltera cuyo hijo fue vendido por unas monjas irlandesas a una familia norteamericana. 50 años después, gracias a un periodista, descubrirá la amarga verdad que encaja con extraordinaria dignidad. Acaba de empleo, ya se ponemos en el fondo.